Hoy cocinaremos pollito en chile rojo y tengo aquí un kilogramo de pollo. Son piernas, muslos y huesitos. Les agregaré un poco de sal. También les pondré pimienta molida, cantidad al gusto. Yo le puse lo que agarré con tres dedos. También necesitaremos una zanahoria, dos papas, un trozo de cebolla, dos dientes de ajo, media cucharadita de orégano, media cucharadita de pimienta, un clavo de olor y una hojita de laurel pequeña. Cinco chiles guajillos y un jitomate, ya los tengo previamente cocidos. En este lado en una cazuela con un poco de aceite. Pondremos a freír nuestras piezas. Les damos una bocheadita a nuestro pollo. Pondremos los chiles y el tomate en el brazo de la licuadora. Junto con el agua donde los cocimos. Le ponemos los condimentos. Le agregamos una taza de agua. Y llevamos todo esto a moler muy bien. Vertemos nuestro chile en la cazuela del pollo. Le agrego media taza de agua de las medidoras. En total son dos tazas y media de agua. En este lado ya tengo mis verduras picadas. La cebolla si gusta se la puede poner así en trocitos o se la pone licuada junto con el chile. Se las ponemos a nuestro pollo. Le ponemos sal al gusto. Y lo dejamos que se cueza. Ya está nuestro pollo. Le apagamos y lo dejamos reposando ahí 10 minutos. Si usted desea que su pollo quede más jugosito, le agrega más agua, ahí le va calculando. O si quiere que le quede más seco, pues también ahí le pone usted, ¿verdad? A su gusto el agua. Vamos a acompañar nuestro pollito con arroz rojo. Y así es como quedó nuestro platillo. Le ponemos limón. Si usted desea ponerle salsa de la que usted guste, está bien. Vamos a ver cómo quedó. Quedó espectacular, gracias. Les mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en el próximo video.